En 3, 2, 1, 0, y bueno chicos, 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 así que no gracias, entonces no hay, y bueno chicos, este es un especial 9 subs, como ven aquí tengo 9 subs, chicos, y bueno, tener 9 subs para la de videos que he subido, ¿sabes? es que no me tiene, no me da gracia, tío, es que la de videos que he subido ya no me da gracia, ¿sabes? y bueno, este he subido ayer, bueno, este especial 9 subs es para... para ustedes saber algo más de mí, ¿sabes? para saber un poco más de mí, ¿sabes? para que vosotros sepáis un poco más de mí, y bueno, de las veces me acuerdas en que año no existe en 2003, Nico, Nico, chicos, nací en 2003, chicos, 2003, no, que no, chicos, que no nací en 2003, chicos, que no me acuerdo en que año no existe, ¿sabes? diversión, ¿soy el único que te acuerdas en que año no existe? no, no, no me acuerdo en que año nací, chicos, vale, estoy un poco constipado, chicos, estoy un poco constipado, chicos, y bueno, espero que no, no da ni mi personalidad para grabar y esas cosas, y bueno chicos 15 años chicos 15 15 15 15 15 15 años chicos tengo 15 años para vosotros para que vosotros sepáis tengo 15 años solo 15 pues 15 dio madre mía chico tengo 15 que tengo 15 que tengo 15 chicos que tengo chiquita chinque y bueno hoy estaba en secundaria en clase de mañana o sea hace un momento que he llegado y digo que vamos a grabar los videos y bueno estaba y mi profesor de inglés o sea de inglés a un chichar de inglés vale el chiquito anti antichar de antiter vale que no me acuerdo tío antichar de inglés me invito para ir a un cine en su casa vale irais van a ir vais a ir otros compañeros míos a ver que se llama vamos a mi clase y la otra del otro lado o sea dos y media por ahí son las tres y cincuenta y dos madre mía que son las dos idios son una y cinco una y cinco tiendes a ver si vale la persona de su mente pues son es de dos y media chicos y de la vez que pasa rico con eso que vamos a ver en cine no sé que no sé qué peli vamos a ver o sea no sé que no tengo la menor idea de la película que vamos a ir a ver ya no ha invitado para ir a a un cine en su casa y nosotros en una de leche vamos a ir claro 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 profe claro vamos a ir chicas y bueno vamos a tener que ir no es obligatorio es todo gratis puede pueden ir los padres sabes pero mis padres no quiero que vayan mis padres sabes por qué madre mía madre mía tío que no me van a dejar nada qué te está listo vale voy a tercero tercero de secundaria y con 15 años le dio el tercero para tercero y todo que bradily de ese tipo que quiere emplearlo pero acá vamos chicos vamos chicos vale vale voy a tercero no no repití ningún año que lo tercero no hubo web para mí saber eres y bueno espero que se haya gustado este especial noves tibus y quería pedirle un favor a a mis subs, especialmente a Gair, a Gair, chicos, a Gair, pobre, pobre Gair, a Gair, chicos, que me haga, si podía, si Gair puede hacerme una skin y ponerle, si vosotros y Gair, si uno de mis subs o Gair pueden hacerme una skin que diga Nicolás 111, o sea, todo en minúscula, o sea, Nicolás 111, ¿sabes? Nicolás 111, así, míralo, míralo, que diga si Nicolás 111.